Y lo voy a codar. ¡Codación! Ok. Ahora sí quieres pelea, Sergio. Tal vez no. Seremos amigos, sí. Como el principio del capítulo, de los capítulos. ¿Sí? Pero que esquiva. ¡Poquísimo! ¿Qué? Ni yo me lo creo. Te voy a cortar por la mitad. Ok. Te corto a la mitad. A la mitad. Quizás. Te voy a lanzar las megaespadas. Poder de elevación. ¡No! ¡No! Sergio, alcanza. Oh, no. No hay agua. Oh, no. No alcancé. Segunda, doble arma. Me libero y... Pero tengo una nueva arma. ¡Oh! Pero tengo una nueva arma. ¿Tengo algo? ¿Tengo algo que me pierde? Oh, sí. No necesito tomar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué hiciste? ¡Ay! 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 Prometeremos ser más... Seremos amigos. Este... Le vamos a traer la once parte... Justo ahí. Justo ahí. No, mentira. Empezaremos otra serie. Sí, pero... Esta no sería de divertirse. Lo de divertirse. Ha vuelto muy difícil. Casi hasta me corta un dedo. OMG. Ok. Chao. Espero que les vaya bien. Y... Y espero que... Suscríbanse. Y le den un buen like. Bye. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!